qué tal qué tal qué tal cómo está buenas noches buenas noches un vídeo más para ustedes mire vamos a jugar esta máquina que se llama un amor por verdad esta máquina son máquinas nuevas entonces la verdad esta máquina yo casi no me han pagado muy bien última vez es lo que hemos grabado me ha comido me ha peinado muy 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 bien verdad este vamos a sacar vamos a meter este ticket de 139 todo lo que sacamos de esa máquina verdad este vamos a ver que podemos agarrar acá ojalá que esta vez ojalá que esta noche si nos va a dar algo que nos va a mostrar verdad que vamos a agarrar algo bueno esta noche una numeración de un centavo y vamos a jugar de un dólar es para comenzar verdad para calentar esta maquinita vamos a ver ojalá que podemos o girar esas ruletas esta pirulais arriba ok vamos a subir el volumen acá vamos a ver aquí tenemos algo acá los tickets ojalá que ojalá que sale el tirolais a soplarlo acá verdad vamos tirolais vamos maquinita vamos 6 2 más solo nos faltó 2 casco nada más 3 2 más 2 más mire la verdad esta paga muy bien si esa cae o sale el siarrucho de oro o algo verdad esto nos va a pagar muy bueno pero necesitamos los cascos o los siarruchos de oro verdad ojalá que esta noche si nos va a dar algo vamos maquinita necesitamos 6 casco ahí viene ahí viene ahí viene para las dos más ahí nos dio ya soplalo pirulais soplalo soplalo pirulais ahí lo tenemos allá mi gente un bono más para ustedes ahí está mi gente ok lo que esta vez lo que necesitamos vamos a convertirla de oro ojalá que esta nos va a salir muchos mansiones acá tres casco tres casco vamos casco 3 3 3 2 más ahí está lo agarramos un giro más muy bien ahí vamos ojalá que nos cae ahí mismo verdad mansiones vamos pirulais cae tres más tres cascos tres cascos tres cascos vamos 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 que se convierte ojalá que vamos a dar una de oro tan siquiera uno nada más vamos casco casco la última 3 no no nos dio nada mi gente bueno es el primer bono es el primer bono es ojalá que nos va a dar otro vamos pirulais soplalo soplalo pirulais vamos vamos ok monedas monedas ahí está mi gente un total de 15 dólares acá nada más y aunque ya tenemos otros 15 dólares acá ya tenemos ya estamos subiendo con nuestro ticket metimos 100 que 140 dólares verdad Ok, ahorita lo que tenemos que buscar es el sierrucho, mi gente Vamos, Firulais, no te duermas Dos más Firulais Vamos, vamos Dos más Si les gusta esta máquina, mi gente, déjame saber, a ver si Quienes son los favoritos de esta máquina, ¿verdad? La verdad, a mí sí me ha gustado mucho también Pero sí, me ha, la verdad, me ha quitado mucho esta máquina también La verdad, últimamente no, no me ha dado nada Pero sí, paga bien Cuando conviertes en mansiones, la verdad, sí paga muy bien Vamos, maquinita Uuuuh, mire este nada más Es lo que estamos buscando, mi gente Es lo que estamos buscando ¿Dónde estás, Firulais? Que sale uno más, Firulais Salíte uno más Ahí está, mi gente Miren, a una cerrada acá Una cerrada acá, Firulais Monedas, monedas Ok, nos pagó, ¿cuántas? 27 dólares Vamos, sí, Rucho Uno más, ahí estaba, ahí estaba, sí, Rucho Dos más Vamos, maquinita Vamos, Firulais Casco, 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 sí, Rucho Vamos Tres más Dos más Vamos, Firulais Vamos, tú puedes Tú puedes Uuuuh Miren, nada más Vamos a cambiar una numeración de dos centavos Y vamos a jugar de dos dólares Vamos a ver si nos va a dar un bonus último Cuarenta dólares que vamos a dejar Sería veinte giros de dos dólares Vamos, maquinita Tú puedes Muéstrame Un bonazo acá Un bonus de dos dólares Dos, uno más Solo nos faltó Uno más Firulais Uno ochenta Ok, 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 Virulais Si es Rucho, si es Rucho Vamos Mmm, Firulais Vamos, vamos Tú puedes Tres Últimos cinco dólares Tres 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 Uy, solo nos faltó uno nada más Vamos Vamos a dar veinte dólares más Último cuánto, unos cuantos jalones más Y vamos a buscar otra maquinita ya Que intentamos buscar suerte en esta Pero no nos quiso dar, ¿verdad? Tres dólares Ok, ok, ok Ok Vamos, vamos, maquinita Sigue, sigue, sigue Vamos, maquinita Tú puedes Dos más Ay, maquinita Mire Vamos a intentar una numeración de cinco centavos Cuánto, cuánto sería Ok, tres dólares Vamos a bajarla a cincuenta En unos cuantos jalones nada más acá Ay, Virulais, Virulais Casi, casi, casi Lo llenamos Siete, ocho dólares Tres Dos más Dos más Vamos, vamos Vamos, Virulais Viena Dos más Dos más Últimos cuantos jalones más Vamos, maquinita Virulais Tres Uh, cierroche de oro Viera caída Esta acá Esperamos agarrado Este Teonos Ok Aquí les voy a dejar este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en otro video más Ya que intentamos acá Ya nos quitó ya Y bueno, pues vamos a buscar suerte En otra maquinita, mi gente Y nos vemos en otro video